5. El abrelatas Morphe Richard se puede utilizar para abrir rápida y fácilmente sus conservas diarias, pero también se puede utilizar para muchos otros fines. Como abrelatas eléctrico, este aparato es muy eficaz. Su cabezal de apertura está equipado con un soporte imantado que sujeta la tapa de la lata para evitar que se caiga. Todo está hecho para que no tengas que hacer esfuerzos innecesarios. Viene con un conjunto de accesorios que lo convierten en un abridor de botellas, un abridor de latas o un abridor de recipientes de plástico duro. Se trata de un aparato 6 en 1 muy apreciado por la versatilidad que ofrece. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. El abrelatas eléctrico de la gama Preplane de Tefal tiene un cuerpo totalmente blanco y un diseño ergonómico. Está equipada con un motor que le da la fuerza de corte necesaria para atravesar las tapas de sus latas. A pesar de su diseño, que se parece mucho a un abrelatas clásico, esta herramienta ofrece un funcionamiento sin esfuerzo. Y aunque a menudo hay que sostener la lata con una mano mientras se manipula con la otra, se abre de forma completamente automática. De hecho, lo único que hay que hacer es colocar el aparato encima de la lata y encenderlo. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Sea cual sea el tamaño de la lata a abrir, este abrelatas eléctrico es rápido y eficaz. Solo hay que colocarlo encima de la lata y meter el borde de la lata entre la hoja y el engranaje del aparato. Todo lo que tiene que hacer es pulsar el botón de inicio para comenzar el proceso de apertura. En poco tiempo girará alrededor de la lata para abrirla. Solo tendrás que levantarlo cuando haya hecho su trabajo para liberar la tapa que se acoplará a su soporte magnético. Además, la lata se abre tan limpiamente que los bordes de la lata y de la tapa no están afilados. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 2. El funcionamiento de esta herramienta es automático y muy fácil de usar. Todo lo que tienes que hacer es poner la lata sobre ella, pulsar el botón y ver cómo corta la tapa. Basta con volver a pulsar el mismo botón para detener el aparato una vez que haya dado toda la vuelta. Una vez cortada, la tapa se retira fácilmente junto con el abrelatas. Es capaz de abrir todos tipos de latas sin problemas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede tener problemas con latas de diámetro demasiado grande o con bordes altos. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Por un lado, puede utilizar este aparato para abrir todos tipos de latas y conservas. Por otro lado, puedes utilizarlo como abrebotellas. El abrelatas también está equipado con una piedra de afilar en la parte posterior para que sus cuchillos de cocina siempre corten perfectamente sus ingredientes. El cuchillo es fácil de usar gracias a su sólida hoja que corta fácilmente la mayoría de las latas. Además, cuenta con un soporte magnético que sujeta y retira las tapas por ti. Hay que tener en cuenta que el abrelatas se abre con tal precisión que los bordes no están afilados para evitar lesiones. Compre este producto con el enlace en la descripción.